Buenas gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video y como ven me acabo de desconectar porque iba a hacer un video sobre las armas melee en un turnet y me salió la cajita y bueno gente, hoy voy a abrirla con ustedes a ver que me sale. ¡Oh! ¡Hijoputa! Bueno gente, en el próximo video van a ver con esta capa. Nos vemos. Gracias por el video.